Seguimos fiscalizando la democracia. Estamos de vuelta con Políticamente Humanas. Bien, estamos nuevamente ya. Seguimos conversando aquí en el entretiempo. Si aquí no hay posibilidades de quedarse calladas cuando estamos hablando de estos temas que son sumamente importantes y sobre todo para Chile también. Hay que escuchar las experiencias de personas que lo han vivido en otras partes como Kimberly Seidon. Mi apellido va cambiado. Dígalo, dígalo usted, por favor. Kimberly Seidon. Kimberly Seidon. Porque el humor siempre tiene que estar, sobre todo cuando estamos en un día domingo donde esto es una conversación, no es un interrogatorio. Acuérdense del libro y de la hashtag Políticamente Humanas. Estábamos viendo posibilidades de reconciliación. Y tú decías que en comunidades pequeñas, en el Perú hay visto formas de que la gente se ha estado, en el fondo, se ha instalado para poder reconciliarse. Más que proponérselo seguramente. Sí. Realmente entre prójimos se trató mucho de, por un lado, el lamento, mire lo que hemos hecho entre prójimos, que me dijeron en cada comunidad, pero también todos esos procesos que tienen su aspecto material, simbólico, religioso, psicológico, de reincorporar. Y realmente las palabras que hubieran, ellos que habían perdido su estatus como ser humano, cómo recuperar la humanidad. Y fue un proceso que jamás en mi vida había imaginado. Pero hubo a lo largo de la sierra, esas comunidades en Ayacucho, en Cabalita, la gente que utilizaron esos mecanismos comunales para intentar frenar la violencia, reincorporar a ex-inemigos, a los perpetradores. Entonces, eso es lo que yo estudié. Sí, cuando hablamos más al nivel de un Estado-Nación. Perdona, ¿y lo lograban? ¿Lograban esta reconciliación? ¿En qué sentido? O sea, lograban... Oh, disculpa, claro. Mira, yo creo que es sorprendentemente efectivo. Puede ser que viven con algo de odio, porque obviamente no podemos legislar que la gente tiene que dejar de odiar. Uno tiene su rencor, por supuesto. Pero lo que es impactante es el éxito que ha tenido en frenar fatalidades y homicidios. No están matando, realmente. Y debo decir un momento, un momento tan lindo y tan impactante. Estaba en una comunidad con una señoría de edad, estaba hablando de esos días con la ronda y como patrullaron y todo. Y casi marchando, mirando cómo había hecho todo eso. Ella fue una lideresa de las mujeres en la ronda. Y yo pregunté, pero, mamá Juanita, ¿cómo pasó todo eso? Bueno, ¿pero cómo es que ustedes dejaron de matar? Ah, bueno. Comenzamos a tener asambleas multicomunales allá en el punto de cero. ¿Pero cómo decidieron en medio de matar? Claro, comenzamos a hablar. Pero eso me parece impactante, mamá Juanita. ¿Cómo decidieron decidieron que iban a tener asambleas comunales y hablar mientras que estaban matando? Y me miró, bueno, nos damos cuenta en un momento que si seguimos degollándonos, ¿es la palabra? Sí, degollándonos. Entre nosotros no iba a tener nadie con vida acá. Wow. Entonces, pragmáticamente, ellos entendían hasta dónde iba. Qué lindo, ¿no es cierto? Casi pragmático, pero filosófico también. Entonces, yo diría que sí han frenado. No significa que no hay odios y rencores, por supuesto. Y algunos dicen, y creo que acá en Chile hay que darnos cuenta, es poco tiempo. Realmente. Pensando en el Estado, de la nación. Entre 1990 y a la gente también oye, ¿no? Por alguien que ha pedido a todos sus familiares que camina por la calle y tal vez, ah, ya, mi torturador. Sí. Ah, mira, este miserable sigue. Tal vez sigue en mejores condiciones que mí. Que yo. Bien difícil. Entonces, de vez en cuando hay que darnos cuenta, ha pasado muy poco tiempo acá. Es cierto. Y otra cosa que dicen las comunidades que también como una medida de la vida es, aún nuestros hijos, en ese sentido, de ellos, ¿no? Se casan ahora. La idea que existen. Entonces, que las familias funcionan nuevamente. Entonces, yo creo que qué pueden hacer desde el Estado-Nación. Es intentar abrir los espacios. Entender que va a ser del largo plazo. Que no podemos sencillamente decidir que en el currículo, currícula escolar, no vamos a hablar de mil, de sesenta y tres a noventa. Porque me contaron que no hay. Sí, no. No. Entonces, realmente, cuando nuestros alumnos, alumnas, abren un texto, tienen que tener este periodo de la historia. Que no quieren. Por la derecha no quieren. Oh, yo sé. Yo sé que es como, bueno, la historia se paró el 10 de septiembre, setenta y tres. Y nuevamente estamos ahora. ¿Cómo? ¿Qué pasó con un par de décadas? Y estoy bromeando un poquito, pero realmente es absurdo. Sí, claro. Los niños, ¿cómo si no van a entrar en medios de comunicación en Facebook y hablar y querer saber? Por supuesto. Los jóvenes lo están haciendo permanentemente. Claro que sí. Hay que pensar en los scratches en Argentina. Esos jóvenes que buscan la página. Claro. No, parece, ¿dónde viven estos militares? Vamos a hacer su casa. Los FUNA, aquí en Chile existe, se llama FUNA. ¿Qué es esto? Y ellos, los FUNA son un grupo de personas y básicamente jóvenes, diría yo, jóvenes, hombres y mujeres, que buscan y que se enteran de un ex-torturador y van y los FUNA. FUNA es ir a su casa o a su lugar de trabajo y decir, aquí en la clínica no sé cuánto trabaja fulano de tal torturador de 1900 y tanto en tal parte. Esas son las FUNA. Ahora, eso son pequeñas cosas. Los jóvenes uno los ve, yo que marcho en la conmemoración del 11 de septiembre todos los años desde que se acabó la dictadura, ves una cantidad de jóvenes impresionantes. Así que con intentar borrar, ¿me entiendes? del currículo. Y además lo que da ira, lo que da rabia es que como si los vencedores hubieran sido ellos que todavía y de alguna manera lo son, pueden determinar qué aparece en la historia. Hace poco tiempo atrás se criticó porque el Palacio de la Moneda tiene un centro cultural y en ese centro cultural fíjate, aparecieron unas postales. Las postales son unas cartas, son unas fotos de los presidentes de Chile y aparecía el dictador como un presidente. Bueno, esas cosas pasan en Chile. Y una vez los medios de comunicación que tienen suplemento educativo y que Pinochet aparece como un mandatario más. Sí. En vez de crimen de guerra. Entonces, reconciliación es complejo. Sí. Y va a demorar y tomar tiempo. Pero eso es la realidad. La reparación, Kimberly, ¿cómo funciona la reparación? ¿Qué repara? Bueno, hay que aceptar que no son reparables las pérdidas de vidas y seres queridos. Entonces, punto blanco es imposible. Pero, por supuesto, podemos mejorar, hacer un poquito más fácil la vida ahora con becas, con programas de salud, de atender a la gente que tienen secuelas, o sea, psicológicos o todos esos señores, por ejemplo, que tienen todos los tipos de problemas y secuelas de infecciones, mal de ovario, todo eso. Entonces, yo creo que, por un lado, es hacer presente en su manera buena el Estado, porque por muchos años acá, y en Perú y muchos otros países el Estado fue visto como enemigo. Sí, por supuesto. Terror contra terror. El Estado violador es el derecho humano. Exactamente. Entonces, parte de recuperar al Estado es demostrar que sí, realmente es capaz de brindar servicios y no solamente temor y represión. También, yo nunca quiero olvidar el lado simbólico que es tan importante también. Yo fui al Museo de la Memoria, que me impactó mucho, porque en Perú y otros países sería más sobre desaparecidos o muertos. Acá fue la experiencia de tortura que fue tan central de la experiencia. Y hubo una mujer que habló tan impactante de la tortura, con electricidad, saliendo sangre por todo, etcétera. Dijo, ella ha aprendido vivir con ese dolor, casi olvidar el dolor de jamás la humillación de estar allá atada a una cama desnuda, mojada, electrificada. Entonces, hay varias maneras de reparar. El lado simbólico es tan importante y la dignidad perdida. De pedir perdón por lo que ha pasado. no es cualquier cosa. No hay mandatario en nombre de un Estado decir nosotros hemos hecho mal. Actos de comisión, actos de omisión, hemos completamente perdido nuestro deber de proteger. Entonces, yo creo algo de reparación simbólica también es sumamente importante. lo que pasa que nosotros en este caso en los últimos años, bueno, en el primer gobierno democrático pidió perdón el presidente en ese momento Patricio Elwin incluso se emocionó y fue muy muy emotivo. Pero después, bueno, vino Lago, vino Frey y Bachelet que es la otra persona más comprometida que ahora se puso en el Instituto Nacional de Derecho Humano que es una labor impecable y ahora la subsecretaría hace unos días atrás de Derecho Humano. Claro, ella ha sido una sobreviviente, fue víctima, fue sobreviviente, entonces es muy difícil que ella pida perdón en nombre del Estado. Bueno, hay que esperar, las instituciones acá no han pedido perdón y además hay un perdón que ya se hizo como maniqueo, ¿no? Que todo el mundo pide perdón, el Papa pide perdón. Puede ser muy instrumentalista. Exactamente, es una cosa que la gente ya como no lo tolera mucho, que pido perdón y sigo, ¿me entiendes? No tiene valor. No, yo creo que la gente evalúa si es un perdón que viene, como dicen, de la boca desde afuera o viene desde el corazón. Entonces, hay que pedir una y otra vez, no es suficiente un solo día. Y perdón no es olvidar ni una misma ni forzar a los demás de olvidar y tiene que estar acompañado con cambios concretos en la vida. Tiene que ser reformas institucionales. si no son palabras flotando en el aire sin hacer nada. Entonces, yo, pero tampoco quiero borrar que cuando un perdón sincero está acompañado con reformas institucionales, este tiene un aspecto muy importante. Por ejemplo, bueno, cambiar nombres de las calles y borrar monumentos a los dictadores. hay que cambiar el espacio en el cual vivimos también. A mí, cada día, eso seguimos, imagina, eso seguimos en los Estados Unidos. ¿Qué? 160 años después de nuestra guerra civil, todavía estamos insistiendo que ciertas banderas tienen que bajar del confederacy. Ellos que dicen pro-esclavitud. Por favor. cantan el himno, me contaban en los colegios todavía. Y que no es aceptable que hay que tienen nombres de la gente que está viniendo qué, 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 linchando los negros. Un plan para nosotros. Claro, entonces, ustedes están acá, con poco tiempo, en los Estados Unidos estamos hablando de un siglo y medio año más tarde. Entonces, de pensar que vamos de una generación a otra, pero tampoco, porque hay legado intergeneracionales que son innegables, o sea, la teta asustada y otras formas. Pero yo creo que la reparación concreta, simbólica, material, psicológica, tiene que venir de todos esos aspectos. Hay otro tema que en Perú ha venido pasando hace muchos años, yo me acuerdo de Fujimori, no sé ahora cómo está la cosa, que es la... en la cárcel, yeah. Sí, pero ahí está, que se está muriendo hace como 15 años, impresionante, que se ha querido liberar de la cárcel, que está muy enfermo, pero ahí sigue, creo que ahora se hizo un trasplante, no sé qué cosa, si es un tipo así. Impresionante, ¿no es cierto? Es una salud de... Oye, ¿quién se la quiere? Imagínate tú, se desmayaba. Bueno, aquí, por ejemplo, cuando los tipos los pillan también, cosas menores, por supuesto, comparada con el genocidio de Fujimori, en corrupción, también aquí se enferman rápidamente. Bueno, Pinochet se hizo el loco, que es un asesino, se hizo el loco. ¿Cómo si estaba sano antes? No, ahora he perdido mi mente. Entonces, tú estabas con mente antes haciendo todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero así es. Qué conveniente, ¿no es cierto? Él tiene una frase que dice, no me acuerdo, y si me acuerdo, no me acuerdo. Dijo eso textual en una declaración, es muy famoso esa frase. Es muy útil, ¿no es cierto? Pero si me acuerdo, no me acuerdo. Nada, así como una frase salía del nada. Bueno, la esterilización forzada de mujeres es un crimen de lesa humanidad. Absolutamente. Así como el embarazo obligatorio, como la prostitución de las mujeres. ¿Cómo viste tú ese tema? ¿Lo has trabajado? ¿Lo has...? Sí, claro. ¿Nuestras congéneres? Sí, este es un tema, una deuda pendiente que el Estado peruano tiene frente a 250 y 250 mil mujeres, 250 mil mujeres y casi 30 mil hombres. ¿Cómo pasó eso? Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en Ayacucho en 97, imagina. Yo no estaba preguntando sobre el tema de esterilizaciones forzadas, pero yo no sabía qué estaba pasando. No fue necesario preguntar. el momento que la gente escucharon. Es una doctora, porque siempre me llamaron doctora, ¿no? ¡Oh, doctora! O tal vez usted puede hacer algo por mi mamá y ya no puede caminar. ¡Oh, usted, doctora, tal vez puedes ayudarme ya, me duele! Se acercaron para hablar de lo que les había pasado. Era una secreta voz. Era imposible no escuchar lo que había pasado. Estaban esterilizando bajo fuerza las mujeres. Eran mujeres de la clase pobre en la periferia urbana y en la sierra. Eran mujeres quechua hablantes que en algunos casos tenían nada más de 23, 24 años y bajo amenazas, bajo fuerza. También hay que siempre consentimiento. Puede ser una zona gris cuando la gente no tiene nada a comer. Sus niñas no tienen nada a comer y yo llego siendo médico con dos bolsas de comida pero usted tiene que venir acá, señora, a la clínica un ratito, nada más. Falta de anestesia. Una mujer gritando, atajada a las camas y este paso, no hay la menor duda, hay fotos, hay videos, hay testimonios de algunos médicos por culpa mismo, por fin contaron. Yo recuerdo una obstétrica que me acercó, este fue en el 97, nunca voy a olvidar, ella estaba llorando, me dijo, yo quiero hablar de lo que yo he hecho. ¿Qué? En dos días, en una feria de ligadura de trompa, como llamaron estas fiestas, habían ligado a 147 mujeres en una clínica y imprevista muy rústica. En un momento se dieron cuenta del equipo, los médicos, que no alcanzó la anestesia y las mujeres comenzaron gritando, intentando escapar y cerraron las puertas de la clínica con candados enormes y seguían operando a cada una de estas mujeres, aún gritando en dolor. Entonces, este fue bajo el segundo mandato de Fujimori, con el apoyo económico, la USAID, entonces, mi gobierno norteamericano tiene que responder por lo que propició y también, debo decir, lo hizo, siempre buscan contrapartes locales, por supuesto, cuando hacen estos trabajos para sensibilizar a las mujeres, ¿no? Este fue Manuela Ramos, un grupo feminista con larga trayectoria, yo sé que es una parte de su propia historia sucia, porque ellos estaban metidos en el asunto. Entonces, durante la Comisión de la Verdad, no investigaron este tema, dijeron, maestro, no es violencia política, nosotros estamos estudiando, entonces, ¿qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Y qué justificación le daba el Estado a esta esterilización? Bueno, al principio negaron que había pasado, esto fue bien difícil porque las mujeres estaban hablando, y después grupos de derechos humanos, un caso que fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una mujer que se murió cinco días después de la cirugía, entonces, después hubo algo de pedir perdón, no un ministro de paso, entonces, iba acumulando, acumulando, indignación nacional, indignación internacional, pero hay que pensar, los Fujimoristas todavía tienen mucho poder en el país, entonces, y según su óptica, no, es que los pobres son pobres porque reproducen demasiado, a mí, es esa lógica de Malthus, ¿no es cierto? Y, debo decir, para mí, cuando, cuando dices que es un crimen de la humanidad y un crimen de guerra, yo estoy totalmente de acuerdo, compartió este programa de Estela de Estación Forzada la misma lógica, de la lógica contra insurgente, es la misma población que fue blanca de este proyecto, que es hablante, de la sierra, pobre, morrena, morrena, esto, entonces, yo creo que también hubo un elemento contra insurgente, si pensamos en la doctrina clásica contra insurgente, hay que cortar a sus raíces, cortar el flujo, la subversión, entonces, yo creo que es un tema muy, muy pendiente, medio 2 de noviembre de este año, por fin, hay decreto de ley que van a crear un registro único de víctimas de esas esterilizaciones, ese es un paso enorme, pero hay que estar siempre atento. Kimberly, para ir cerrando, porque ya se nos va el tiempo, como siempre, este programa no nos da cuenta. Más propaganda del libro. No, 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 propaganda del libro. Vamos a otro tema. No, no, no. No, último, último. Que quiero, un tema que yo lo hablé acá con este programa con Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, respecto de, que tú ya te lo deben haber contado, que la comisión va de Chaca, que es la de tortura, de personas torturadas, tiene un secreto por 50 años. Ella me decía que había que levantar este secreto, de hecho, en el informe que echó la semana pasada, en el informe de Derecho Humano del Instituto, y en su discurso, que es su último año que está a cargo del Instituto, le dice a la presidenta Bachelet, y a los presentes ahí, que hay que levantar esto. Por supuesto, me dijo en este programa, con los resguardos necesarios de ciertas intimidades, no se van a revelar, es decir, como hacen los, perdona la expresión, como lo hacen los gringos de la silla, que rayan las cositas, bueno. O redactando. Sí. ¿Qué opinas tú de que se ponga un secreto de 50 años? ¿Qué significa, qué implica para las víctimas y para el país? Yo creo que hay que pensar a quién sirve este silencio y secreto. Porque yo siempre digo, hay que respetar el silencio de las víctimas sobrevivientes si no quieren hablar. Porque muchas mujeres que no quieren hablar de haber estado violada, hay que respetar su derecho a silencio. Pero, en este caso, hay que pensar, ¿cuáles son los intereses atrás de 50 años de esperar? Bueno, si todos se muerden, nadie va a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una forma de preservar la privacidad de algunos que no quieren que su nombre aparecen. Pero los perpetradores deben aparecer sus nombres y creo que deben entrar en algo de un proceso legal. Y la idea que vamos a esperar 50 años es como Pinochet que no recuerdo, pero cuando recuerdo, no recuerdo. A mí, esta es una lógica de servir. Hay intereses poderosos que creen que todo esto está bajo la tierra y no, eso no es así. Entonces, yo estoy totalmente en contra, salvo que hay que respetar la privacidad de algunos testimonianos que, por su silencio, probablemente un silencio que permite la vida cotidiana de proteger a familias, etc. Pero, esta sería mi perspectiva. Finalmente, ¿dónde la gente puede leer algo de lo que hemos hablado? Bueno, Entre Próximos es mi libro. También, ¿tú se llama Entre Próximos? ¿Se encuentra en alguna parte? Sí, se puede bajar de la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Perfecto. ¿Les quedó claro? Ya. Sí, sí. Pero bueno, también. ese es un gran tema. Bueno, menos mal que existen todavía mujeres como Kimberly que a pesar de venir... Y como ti, a ver. Yo, claro, bueno, obvio, pero estamos hablando de ella ahora porque si no, después dicen que una es muy personalista aquí con el programa. Bueno, gracias Kimberly por el trabajo en primer lugar que hace. Gracias. porque en Estados Unidos te podrías haber dedicado a hacer bollos o pastelitos y te dedicaste sin embargo a venir a nuestra, a esta parte del continente a mirar a las víctimas, a las hombres, a las mujeres víctimas de estos horrores y que se silencian y que siempre es bueno que haya alguien que insista, insista en que tiene que haber justicia. Ya. Gracias. No tenemos que ir Kimberly. Muchas gracias. Gracias. Y me alegro de ver este domingo conversado con Kimberly. Me quedé media emocionada voy a ver cómo lo trabajo en la familia para que me hagan cariñito después. Y gracias por el humor también. Gracias por el humor. Nos vamos. Gracias Ricardo Basáez, a Tomás Peña por los controles, Ricardo por la producción, gracias Editorial Ocho Libros, gracias Editorial Catalones, gracias Editorial... Y gracias a la Dira, que nos ha dado tanto. Gracias a la Dira, que nos ha dado tanto. Nos fuimos. En una democracia es importante tener distintas miradas. ser inclusivos e independientes. Esto fue Políticamente Humanas en Domingo Clave de la 92.9.